En caso de compra de vivienda, tiene que presentar la vivienda como tal, porque el IES, a través de una contratista, una empresa contratista, hace la inspección de la vivienda, hace la valoración de la vivienda, porque eso es un requisito para hacer el préstamo, y obviamente una vez cumplidos esos pasos previos, se hace ya el depósito de los recursos en la cuenta del vendedor, en caso de casa nueva, en caso de casa ya construida. Para quienes quieren construir su vivienda, lo que tienen que hacer es, ahí sí presentar el proyecto, hecho por un profesional de la rama, y así mismo, después de revisar, claro, con la valoración, etc., después de revisar se empieza la erogación de los dineros, se empieza el depósito de los dineros en las cuentas, en este caso ya del afiliado. En el caso de la venta, se deposita al vendedor, a quien está vendiendo la casa, directamente. Y obviamente en caso de construcción se van haciendo desembolsos periódicos al afiliado para que pueda ir construyendo su vivienda. La buena noticia también es que ahora no solamente sirve para vivienda el crédito hipotecario, el crédito hipotecario ahora se lo puede utilizar para comprar, por ejemplo, un local comercial, para comprar una oficina, o para comprar un sitio, un terreno. Antes usted no podía comprar un terreno con crédito hipotecario, si no tenía más bien que comprar la casa ya hecha. Ahora usted puede comprar el terreno, y además endeudarse para con la compra del terreno, y para la construcción de la vivienda.